Tony Kroos Y la pelota que va Se escapa cerca Fred Ribery Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Cristiano Ronaldo Balón para Karim Benzema Pelota que gana el 2 Ya se lo queda el portero Va con el zapatazo Le pega Vaya chanfla que le metió la pelota Ha marcado el Real Madrid Siempre hay que seguir la jugada Fijate que si no No hubiese acertado con el rebote Arranca nuevamente el partido 1-0 Balón para Karim Benzema Arjen Robben Entra el suelo de peligro Se abre Y le pega un bombazo Le va a pegar GOOOOOOOL GOOOOOOOL Se empanta el partido Señores Y esta pelota Que será fácil Para el arquero Modric Toni Kroos Bueno en entrada La pelota sigue suelta La pelota le va Entra solo contra el arco Parece fácil Entrará Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado con el balón Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Arjen Robben Los dos queriendo Quedarse con la posesión Del balón La pelota que abandona Y saque de manos Tomás Müller Frank Ribery Pierde el control Del balón Cristiano Ronaldo Lo que hizo No es cualquier cosa Un golazo De cabeza Medurable Era un partido Totalmente Desequilibrado En su desarrollo Este equipo Mario Ha probado Que No hay paridad Por mucho Que así lo creamos No Ni mucho menos Un equipo Que Sabe hacer las cosas Sabe como jugarle A lo contrario Y a la vista Lo tenemos Hay algunos Que le gustan más Los goles Con el pie Que con la cabeza Pero este Este fue realmente Espectacular Un centro Que se va a la basura Bueno Se va al contrario Que es lo mismo Ahí lo deja atrás Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Balón para Karim Benzema Luka Modric Pepe Y así le pega la pelota Ha rechazado El arquero Un gol Que les dé La tranquilidad Desde el tiro De esquina Puede venir Estaban bien parados En el fondo Tras el centro Luka Modric Aquí puede haber Una oportunidad Aquí puede haber una oportunidad Mete esa pelota Con cariño Que buen servicio La tiene Gareth Bale Arjen Robben Venían bien Y la han perdido Debojela Maestro Era complicadísimo Recibirla Ahora se puede descolgar Pelota que gana el Tour Está Cristiano Esperándola Y quizás Desde el córner Puedan generar Todavía más ventaja Tiro libre Sin problemas Para el arquero Solamente caminando Llegó esa pelota Frank Ribery Se puede venir El empate Desde el córner Buen disparo Se cruza bien Para evitar Que el disparo pase Y nuevamente Otro tiro De esquina Llega el frentazo Para alejar la pelota Bastien Schoensteiger Muy ambicioso El disparo Bien parado El arquero Es suya Han recuperado La pelota De la mitad De la cancha Entra solo Se quita el rival Y le pega Un bomboso Dos a uno Después de 45 minutos Con un lesionado En la primera parte Me parece Mario que le ha costado Todavía acomodarse Ante esta situación Es lo mejor No sea cuestión Que después Lo tenga En la enfermería Mucho tiempo Ha comenzado El complemento Y este partido No ha dejado De sorprendernos Mario La verdad que no Ojalá que el objetivo Solo quede el arquero Va con el zapatazo Intentarán A pelota parada Y desde el córner Generar todavía Más ventaja Y así le pega La pelota Muy buena Tapada De Charquiro Transporta La pelota Zona de ataque El balón Está suelto La tiene Garrett Bale La pelota Elevada Para encontrarse Con Benzema Se quita la marca Quieren igualar El partido Desde este tiro De esquina Y acá tenemos Mario La repetición De ese enorme Paradón Sí Realmente No nos vamos A cansar De ver esta repetición Porque ya no se ve Tantas veces Como el arquero Se tiró Para defender Su portero Xavi Alonso Balón para Karim Benzema La pelota Le llega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero con garras Arjen Robben Frank Ribery ¡Epa! Saca lujos Con el taco La tiene Garrett Bale Cristiano Ronaldo Ha llegado bien El caracero Para quedarse Con el pelón Cristiano Ronaldo La pelota Sale Y es saque De arco Balón para Karim Benzema Gigantesca Atrapada De este arquero Cristiano El resultado De estar bien parado Intercepta el balón Muy buena atajada Se la jugó El arquero No le quedaba Otra chance Que salir Y anticiparse Frank Ribery El árbitro Ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo En los próximos minutos Del partido Vamos a terminar Con Dolor Denuz Camarito Es unida Y vuelta Permanente En el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a priori Pensábamos Que podía haber Una clase de partido Como el que estamos viendo Y bueno Que esperaba Mario Si se pega Desde otra ciudad Es un milagro Que hubiese pasado Por lo menos Cerquita de los palos Vamos a ver La reiteración De la acción Que termina En este enorme barrida Que lindo Cuando ves Cuando la gente Va abajo Va al suelo A robar una pelota Y no te comete falta Y encima la quita Pero muy lindo Balón para Karim Benzema Cristiano Ronaldo Gran Trado Muy buen anticipo Se le concede Tiro libre Claro Que hay falta Sin duda Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Balón para Karim Benzema Balón para Karim Benzema El zapatoso Que pasa cerca Arjen Robben Esa pelota Regresa Thomas Müller Cristiano Ronaldo Balón para Karim Benzema Balón para Karim Benzema Bel disparo Se habrá levantado Se habrá levantado Con el pie izquierdo Este arquero Marito Me parece que se levantó Con los dos Pies izquierdo Porque ya una Le perdonamos La segunda Ya no Qué hermoso gol Pasó rozando El travesaño Pero por la parte De abajo Es decir Un golazo Ya arranca el choque Por la pelota Balón para Karim Benzema Robert Lewandowski Con la pelota Xavier Alonso Thomas Müller Robert Lewandowski Pepe Tony Kroos Cristiano Ronaldo La tiene Garrett Bale Elegancia Para quedarse Con el balón En su área Arjen Robben Este centro Que quiere encontrar A Lewandowski Balón para Karim Benzema Y le pega un bombazo Hasta Pablo Arquero Alonso Ahí va Alonso 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 Alonso